Ya fue, boludo. Ya, vamos. Vamos, vamos. Vamos, Julio. Fue Iglesias de Chile versus Cortexo de Chile. FT1000. FT1000. FT10. FT10. ¿Cuánto es? ¿Lo mismo 5? FT5, muchachos. Era 7, boludo. No, FT5. Así le vale. No, pero igual es como tu la versión más actual es la mesa de bien. La obra va. Hoy está. Sistema... Yo no juego así, pero yo juego que está. El más práctico es el sistema de coordinación. Hay que implementar. Al ser que es menos... No se mueve. No se mueve. Es práctico. Como va en cualquier mesa y... Le di tu pose en el aguache. Le dije esto que ve. La 7, 7. La 7, 7. La 7. Hay que hacer una base de... ¿Ustedes? Traerle a Dayo, ¿eh? La próxima traemos a Dayo y el K2. ¿Pieres a Hernando? No. Si Dayo... No, no... Hay un guache. No, no. No, traigás. La otra vez... La otra vez... No, Dayo no puede hacerlo, pero... Sí, ma... ¿Qué pasa? es que se pongan igual esas pongas algunas veces si se vea que se pongan en la final muchachos Fue un anti-feite y se me ponen los toros. ¿Puedo estar ahí o no? ¿Puedo estar en el río? Yo digo que espera en el río. Voy para allá. ¿Puedo estar en el río ojalá? ¿Puedo estar en el río ojalá? ¿Puedo estar en el río? 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 ¿En realidad cuando lo moria? No puede ser ni nada. Las dos palabras es infelizcita y bien es infelizcita. Gracias. 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 2-0. 2-0 para agotar su... Estamos en la final de... Gran final, muchachos. Gracias. El baño es que está libre y no va a sonar Con la gente se lo presenta bien Son bares, una sesión muy fuerte 3-0 para Gotexu final FD5 Gotexu VSU Tardano Iglesias 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 Tardano Iglesias